Muy buenas a todos y bienvenidos a la triquísima octava parte de Pokémon Negros Random Vlog Bueno, he vuelto, he vuelto, he estado una semana sin subir vídeos y no sé si alguno de vosotros habéis preguntado qué me ha pasado Si estoy bien, no sé qué, supongo que alguno de los 600 que sois, que por cierto me fui Bueno, ahora lo explico de hecho Me fui de vacaciones, me fui una semana de vacaciones No, de hecho sí que había sido en el capítulo del platino, porque no sabía seguro si al final me iba o no Y al final sí que me he ido, me he ido unos 3-4 días En resumen que volví el domingo, pero volví muy tarde, sí que no pude grabar El lunes no me apetecía, es decir, ayer no me apetecía para nada, grabaré, he estado muy cansado Y hoy pues mira, digo, los tengo un poco abandonados, voy a grabar un poco Y nada, decir que simplemente era eso, no me ha pasado absolutamente nada Simplemente he estado tomándome un poco unas vacaciones Y lo que quería comentar, que ahora he dicho, hostia, que no me acordaba ya de estos Que los tenía tan hechos mierdas Eh, sí Ah, ya luchamos contra esto, no me acuerdo ¿Luchamos o no? Un momento Espérate, sí, sí que luchamos No, pero no cogimos los objetos Vale, eh, sí Lo dicho, que os estoy diciendo El, digo, alguno de los 600 de pico que sois Me habrá hecho de menos No lo sé eso Pero, lo importante es eso Que yo me fui, me fui de vacaciones cuando No puedo tirar por aquí porque está la piedra, de verdad Hostia, aclaro, no puedo tirar encima de la piedra Eso, que me fui de vacaciones con 595 Que no eres ni 600 Y ahora somos 620 Es decir, el canal está haciendo un Un ¿Cómo se llama? Un Un crecimiento bastante espectacular, eh Y nada Animo que mucha gente que no esté suscrita a mi canal Pues Por cierto, aquí no hay nada Solo hay un objeto oculto O bueno, fijador Bueno, no sirve para nada Lo dicho, que Mucha gente que no esté suscrita, pues Que si Puedo ver alguno de mis vídeos y tal Aparte de este Y a ver si le gusta el contenido Y yo, pues Pues encantado de que os suscribáis, ¿no? Encantado de que cada vez Vayamos Siendo más Y la verdad es que Es que me gusta mucho como está rindiendo el canal, la verdad Hostia, aquí tengo que ir a posta Para coger el objeto que voy a hacerlo De hecho Vale, ahora menos raro Y vamos a hacer contra el tío este Con el Con el ferrazón que tenemos Vale Calle y combate Dice Pues echame mucho de menos grabar A vosotros y a vosotros también, evidentemente Pero Grabar, no sé Ahora se me hace raro Es que creo que nunca he estado tanto tiempo sin grabar Desde que empecé el canal Que por cierto, no lo avisé Pero el canal ya tiene Un año De hecho, lo cumplió el El día 13 Pero como estuve de acción No pude No pude No pude hacer ni video Ni nada Ah no, el día 13 Hice el video de los vlogs Pude haber hecho alguno especial Algún año Pero no sé Por cierto, no te haya robustez Este no uspas Hostia, no sé por qué lo he dejado en pista No he visto el nombre del No he visto el nombre del Del, como se llama Del Del Pokémon que me ha sacado A ver Avalanche No me matará No, eso me imagino No Vale Vale, pues ahora con Sur lo matamos en principio Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a arriesgarnos Porque en principio deberíamos matarlo Hostia, tiene robustez esta cosa también Menos mal Tendría la otra habilidad No sé cuál es ahora, pero Bueno, los entrenadores a veces te hacen chirrito y todo eso Así que Ah, y me sale otra música Eso es un Pokémon raro Ah, no, es combate doble directamente Claro, estamos en hierba En hierba doble Por cierto, por qué no puedo ir con Turbo A ver No puedo, no puedo ir con Turbo No sé qué pasa En fin, vamos a escapar Vamos a poder Aguante Por qué no puedo Qué raro En fin Estos campones, por ejemplo Se hacen larguísimos Déjame escapar ya Por Dios No me deja, no me deja Para activarlo un momento Bien Vale, me vais a ver Aquí he acabado huyendo de la bata Me estaba rayando Si no le he huido a la primera Pero bueno, ahora ya sé He cambiado muchas cosas del emulador Porque me tenía que escapar uno nuevo Porque pensaba que el fallo de aceleración Venía del otro Entonces Venía del otro, evidentemente Porque ahora ya no se me para Ahora es cuando se me para Por bocazas No, no, pero A ver, ha sido eso Ha sido eso Básicamente Se me han cambiado todos los botones Y entonces no encontraba el Turbo Que no es muy necesario Para ataques inútiles Como son los Los salvajes A ver Camero Vale, necesito uno de agua aquí Tengo al Al Ferrazón No sé que no sirve para nada A ver Vamos a cambiar No puedo meter a este Teniendo un poco de tipo tierra Delante Voy a tener a este Y lanzarle un terremoto directamente ¿Ves? Por cambios así, por ejemplo Me sirve O sea, el Turbo Encima le bajo el ataque Aunque este ataque con ataque especial ¿Va a hacer maldición? Pues no sé si lo voy a meter de un golpe Con maldición Creo que no, ¿eh? Pero bueno Lo que sí que sé Es que él no me va a meter de un golpe Con ataques físicos Ya que lo he intimidado Y si he usado maldición Probablemente es que sea Atacante físico No lo voy a matar Me voy a curar con la campana concha Vale, ya está Entonces Ningún problema A no ser que me haga un ataque rápido Hiper crítico Nada de nada Muerto Además subo de nivel No es 47 ya la cost Que es que empezó siendo un Sandile Pero bueno Grompick Vale, Grompick en principio No es problema Pero tengo otros que podría entrenar Es que la cosa está muy, muy por encima De todos Entonces Podría meter a Fireplace Y empezar a tirar latigazos Y es lo que va a hacer Porque los que nosotros No pueden dar mucho más de sí Si tuviera idea de vuelta Con Chinchino Y dañar un poco Grompick Que es el Cheveron Por mi experiencia Y luego se queda al Ferrazón Perdón Para contearlo Pues Pues vale Pero no No lo tengo A ver Joya de luz No, tranquilo Eso no hace nada Latigazo No lo mataremos Pero Le dará lo suyo Ahora Jirobo Ahora mismo Bueno, mismo no Porque vamos al descanso Pero bueno Ahora Jirobo Le quitará algo Y el latigazo Ya acaba con él Use lo que use No sé lo que use Ronkid Doy me a retroceder Que podría ser No va a ser el caso Pero bueno Esto sube de nivel Perfecto Y vamos a ver quién es el que llevo El repetir experiencia Porque no me acuerdo Vale Llevo a lax Y ahora voy a poner A Chinchino de lit Primero voy a coger Ese objeto que había por ahí Creo que había un objeto Creo Vale No me hagas mucho caso Pero creo que había un objeto ahí Ah, pues no Bueno Aquí seguro que hay algo ¿No? Ahí está Y sí que había un objeto Lo que pasa es que yo desde aquí No lo veía ¿Y aquí hay algo? No Piedra Piedra Aquí No, no hay nada Vale Vamos a Vamos a curarnos Porque nos tenemos Muy, muy hecho polvos Y vamos Hacia donde teníamos que ir Que era El ¿Cómo se llama? La cueva esa Ron La cueva No me acuerdo el nombre de la cueva Pero bueno No No quiero Pokémon salvaje Me va a salir La última zona de hierba De verdad Paenco Interesante Pero no podemos capturarlo Porque aquí capturamos a alguien No sé a quién Pero capturamos a alguien Así que largo Yo tampoco creo que Hoy dudo que Que capturar a alguien Porque lo que tenemos que hacer Ya nos llevará bastante tiempo En principio Así que nada Y bueno Lo que tenemos que hacer Por si alguien se lo pregunta Es ir hacia abajo Hacia abajo del todo Y Y ahí pues Pues Más que nada Es putear a los del equipoplasma Y por cierto No capturamos Ahora que lo pienso abajo No capturamos No capturamos No capturamos No capturamos Creo que no capturamos Vamos No, no Creo que no capturamos Aquí abajo Juraría que no capturamos No me acuerdo No me acuerdo Si capturamos No me acuerdo Creo que no Pero no se Voy a mirarlo En algún video anterior Que tengo Pero juraría Que no capturamos Ahora vuelvo Y de paso voy a buscar El papel de los motes Que no No lo encuentro Así que voy a buscarlo De paso Efectivamente No capturamos Así que vamos Vamos a ello A ver que nos encontramos Por aquí Vamos a ver esto A ver si nos sale Alguien aquí Directamente ¿Hacer posible Que nos salga Un legendary 8 O un lotat? No No, lotat podemos De hecho De hecho Si que podemos Atrapar a lotat Yo no tengo Esa norma ¿Vale? Yo no tengo La norma De De que Si te sale Un Pokémon Y ha muerto Si te sale El mismo Pokémon Que uno de los tuyos Que tenías Y uno de estos Ha muerto O que tienes No puedes atraparlo Yo esa norma No la tengo ¿Vale? Es decir Capturé Rals Se me murió Rals En los primeros capítulos Capturé otro Y ya está No lo capturé En la misma ruta Evidentemente ¿Vale? Pues esto ya sería Del juego interminable Porque no se te moriría nunca Porque si se muere Luego puedes atrapar Y ya está Pero si sale En diferentes rutas Pues en principio Puedes atraparlo No en ningún lugar Lo pone ¿Vale? Así que vamos a atrapar Este lotat Y vamos a ponerle Nombre DJ Carlos La digazo lo mata Giro bola ¿La digazo lo mata? ¿La digazo lo mata? ¿En serio? No te... No le pega en nada Aprende que autoce en esta cosa No le pega en nada Pero en nada Madre mía Pues No lo sabía Y probablemente Muchos de vosotros tampoco Pero bueno Cosas que se aprenden Día a día ¿No? A ver Dice Carlos Perfecto Y no sé si tenía Más motes Para poner En principio Yo aquí no los veo apuntados Decidmelo Si queréis más motes Aunque Cada vez vayan quedando Menos rutas en el juego Pero bueno Esto ya Es a ver como Es a ver Es decirme el mote que queréis Y ya está Queda Aunque de la cara de victoria Y quedan más rutas Queda por ejemplo El El Boss No ¿Cómo se llamaba? El boquete Boquete oculto No ¿Cómo se llamaba? Lugar de Kyurem Nunca me acuerdo Sin Tengo He puesto a este Para Para pegar con recurrente Ya que ahora Me va a salir Un infinidad de Pokémon tipo agua Vale Pues este Wailord A lo mejor Al estar Creo que más bajo De nivel Que el de gimnasio A lo mejor No aguanto en recurrente Vamos a verlo De todas maneras Tiene muchos peces Eso sí Es lo malo De la ballena A lo mejor No Yo creo que Yo creo que lo aguantaré De todas maneras A ver Sí Creo que sí No sé que sea crítico Max Damash Pero Max 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 No Salmuera Vale Pues en este caso Prefiero que me hubiera usado Salpicar La verdad Salmuera Me duele muchísimo Muerto Tu 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 Ay Max No 45 Ni de coña Te voy a poner cerca Tu No Aquí no Arriba Para que pueda ver Mientras Mientras grabo Lo que El tiempo que llevo Eso en Dark Racing No puedo hacerlo Porque me ocupa Me ocupa mucho espacio El emulador Entonces no puedo colocar El tiempo en ningún sitio A ver A ver A ver A ver ¿Qué me sacas? Remoré Vale Este no debería aguantar Ni mucho menos un recurrente Así que quedamos ahí Vamos a sacarnos esta cosa Rápido Del medio A ver Hostia Se lo ha violado como ha querido Otro remorade Otro recurrente rápido Vamos a pasar esto Porque no tiene mucha importancia Ya veis que le matamos De dos golpes De De 25 de potencia Y ahora Vamos a seguir Yendo por aquí Hola Octillery Pues esto a lo mejor No aguanta el No A ver A ver Si es la evolución Y la prevolución Lo he aguantado Tan mal Por no decir Que no lo he aguantado No creo que Octillery Sea Sea mucho más gran cosa Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo la Uh ¿Qué le cambia A los stats A Koke A la evolución A menos muere Pero me he cagado Joder Le han dado Infinites De efectos Más bonos De hecho Creo que es La tercera evolución Más drástica Del juego En cuanto a Stat y Spectro Después de Magikarp y Fibas Pero bueno Joder He hecho un paso Tío ¿Qué? Machop Bueno Me ha hecho Mira mejor Mejor que me haya salido Rotat Porque Rotat Evoluciona por piedra Y este evoluciona Por intercambio Así que no me sale cuenta Y me la he jugado Tendrán de escapar Ya que si me llega A golpear Me revienta Pero Creo que iba Bastante sobrado En cuanto a la velocidad Y nivel A ver Este es Karate Que no puedo dejar A este en pista Pues seguramente Tendrá un Pokémon De tipo lucha Estoy con Mediator Te voy a bajar El ataque de golpe No sé qué hacer Oh no Espérate Que con este No he bajado el ataque Lo he bajado con este Pero es que con este Un Pokémon de tipo Ah vaya ya está Voy a cambiar a este Voy a ponerlo de late Y luego voy a sacar A Vax Para poder defenderme bien Es decir Esta con el ataque Bajado Y con todo un Pokémon De tipo psíquico Si me acabo de desaguar Del todo A ver Ah tiene un Crustle Ah pues aún me ha salido Bastante bien La jugada y todo Oh no ¿Qué he hecho? 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 No Lo he puesto de segundo Lo habréis visto Y estaréis flipando mucho Mierda Podemos poner a este Sin intimidar ni hostias Tengo que Que protegerme Que este de cualquier ataque Me revienta Oh lo he puesto de segundo Pero que tonto Por favor ¿Qué crees que? Se me hubiera reventado Lo jete Con Mira lo que le quita A este pedazo de Bulky Imagínate lo que le hubiera quitado Al 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 De esto Loco Ahora lo mato ¿No? Después del daño De eso A ver esto Más esto Girobolo Debería matarlo Aunque ahora este No es lo que sea más rápido En el mundo Pero bueno Súper eficaz Y por stab ¡Uh! Dios Que mal A ver Voy a cuelarme Sí Voy a cuelarme con esto Porque luego Si él se mata solo Luego yo no podré curarme Por Por el batido Porque no me voy a dejar atacar Entonces prefiero usar esto Y ya Pues si me golpea Pues me quitará un poco Pero él se morirá A no ser que use rompecoraza No va a ser el caso Menos mal Vale Ya está Joder el Crustle Adiós Falso Karateka Pues ahora tengo Claro Otra cosa que he aprendido Que ahora Las apariencias engañan Bueno esto ya lo sabía Pero no en el mundo de Pokémon Joder Este por ejemplo El nadador Como que se ha compuesto En tipo fuego ya A ver Aquí le he puesto Chinchino ¿No? Así que No porque no he cambiado nada He puesto creo que El de segundo sin querer Así que Chinchino sigue de primero Hola Y me ignora Pues nada Me pongo en tu camino No Ahora Es que no lo parece No lo parece Parece que esté A la misma situación Es decir Parece que yo ahora Estoy más bajo que él Por el Pokémon Que está Sujetándome A ver Wingle Vale Pues este de un pedrado Creo que de un solo pedrado Está muerto ya A no ser que falle Evidentemente No lo voy a enseñar Perfecto No De dos No es que uno Sería mucho Y ahí Beliper Tiene Es decir Se usa Más bien defensivo Otro bengol No debería preocuparme Aunque falle un solo ataque No creo que Me mate con Es decir Aunque llegue Fede del pedrado No creo que me pudiera hacer nada Él con mucho supersonic O alguna Tontería Así Del estilo Por fin Muerto Y Llego aquí Por fin Vale Tú curamelos Por favor Necesito curamelos Ya A ver Efermero Toby ¿Qué tienes? Hola Hola Vale Vale pues contra este Si que voy a curarme O directamente cambio Porque es que Si voy a cambiar A Gardevoir Que tiene espabila Esta cosa No voy a sacar a este Porque el espabila No lo va a matar Y él le va a doler Si no tiene espabila Pues nada Pero si tiene espabila Estoy jodido Ah vale Tiene salmuero Entonces nada Salmuero que es un ataque Es decir Que no tiene ningún tipo De sentido Solo sirve en ocasiones Es decir Únicas ¿No? Porque Solo Eh Como todo un golpe No Si no fallo Ah y ver Por fin Información más deseo Muy bien Digo Que si no fallo No sé Que está No No sé Que está diciendo Sí Que deseo Lo que hace Ay joder Deseo Mierda Salmuera Lo que hace Es aumentar La potencia Cuando Doblar la potencia Me sale ahora Crítico Tocando los huevos Doblar la potencia Cuando La Cuando el rival Tiene la mitad de la salud Cosa que no tiene Ningún sentido En verdad Ya que Si le has hecho un daño Al rival Además de la mitad de la vida Con otro ataque Salmuera Pues no te sirve de nada O con el propio Salmuera No sé si me explico Muy random Este ataque Escaldar Es infinitamente Mejor Infinitamente Pero infinitamente Muchísimo mejor A ver Freelish No me puede tocar En principio No sé que me use Escaldar No soy recurrente Para acabar rápido Con él Bueno maldito Pero bueno Yo te sigo usando Evidentemente Y lo voy a matar De tres golpes Lo único que Para la siguiente época Un tipo de agua No tendré recurrente Así que voy a tener Que cambiar Freelish No mira Voy a dejarlo Y voy a tirar pedradas Me da igual Quiero que este suma A nivel 45 A ver Pedrada Ya que el otro No le afecta Pues ahora no le hace nada Y plumerazo directamente No le afecta Voy a meter crítico De pedrada Aún así Va a hacer cinco golpes Lo voy a meter De cuatro Probablemente No Lo voy a meter de cinco Así que No lo hubiera matado De cinco golpes Con el Con el pedra Si no hubiera salido Crítico Otro Freelish Y ya lo digo Freelish no me puede tocar A mi Así que Directamente Es cuestión de ir Haciendo pedradas Si bien eso Le critico Me voy a matar En el siguiente No me puede tocar Freelish Y aún así Creo que lo voy a matar En este Con un poco de suerte Hasta la muera Vale Ahora la cuestión Pedrada Puedo fallar Puedo fallar En Fugos ahorrado También Ahora sí Creo que no me voy a matar Otros al muera Vale Encima no voy a fallar Esto si fue Ahora tiene un 5% De posibilidades de fallar De nada tiene un 15 Creo Un 10 No lo sé Ahora A ver Vale Pues esto ocurre Otra vez Ya que ahora Me lo haces gratis Y vamos Adentro de la cueva Que ya capturamos Por cierto Capturamos Un tedior Así que no podemos No podemos No podemos atrapar a nadie Lo que sí que podemos hacer Es luchar Esto es una karateka Espero que no me engañe Con su apariencia Y hay una rancher Así que no sé por dónde ir A ver Voy a intimidar Y no No sé qué hacer Exactamente Es que a la teca Me tocan mucho Los huevos ¿Túrru? No sé qué hacer, estoy muy confuso. A ver, tengo a Max Elite en esta ocasión. No, es que se me saca otro Crustle así para un tipo bicho, que me revienta la cabeza. De todas formas, Arkanen es bastante bulky ahora que lo pienso. Para nada tiene malas defensas, esto no es el nivel que está. Tiene controleza buena en defensa. Arkanen siempre se ha caracterizado por ser bulky. Si veo algo malo lo cambio y ya está. Pero no voy a caer en la misma trampa. En mi propia trampa, de hecho. A ver. Se me saca algo que sea un Pokémon lucha, rollo... Thro, Sauk. Sauk, perdón, con las de estas pues lo cambio, pero si no... Hellcross. Hostia, pues mira, imagínate. Ahora me ha salido bien, pero imagínate que hubiera puesto al Gardevoir. Es que me lo revienta de un megacuerno. Pero te lo lanzallamas. Ya. Supongo que lo va a dar de un golpe, ¿no? Jérgio supongo que tiene más defensa especial que defensa. Lo va a aguantar. No, 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 no. ¿No tiene agallas? Tiene enjambre, menos mal. Dios. Dios. Dios, tiene agallas. Ahí tiene enjambre. No, y el embolador me empieza a coger otra vez. No puede ser, pensaba que lo había arreglado. No me jodas. Bien Suerte, tengo gracia extrema La madre es que me parió Ya que tenía gallas Y es que Adiós Pokémon Adiós Arcanon Y adiós todo Benditos habilidades Ya voy a ver el título Del vídeo Porque Entre que los otros No tenían robustez Por suerte Y este lo tiene gallas Benditos habilidades Sin duda alguna Voy a curarme ya Necesito De todo aquí A ver Hiperpoción Joder Si de gusto Volver de vacaciones Sufriendo como Como un Como lo que sé Eh Pokéball Pokéball Ah Mierda Repels Dragonair Joder No No ¿Qué coño es esto? No No Perdóname Ahora si que lo he liado yo Me he equivocado de botón Es que le hago al intro Y el intro activa esto Y el intro Es el start En the rising Así que me he confundido Así que un momento Ya está Simplemente me había equivocado de botón Voy a ponerme De hecho Ahora el repelente Otra vez Es que soy retrasado Tío Ahora lo activo bien Soy muy tonto Eh A ver Max repel ¿Cuántos tengo? Cuatro No Repelentes Repelentes Súper repelentes De hecho Y lo he de cancelar Yo estoy flipando A ver Objetos Súper repelentes ¿Dónde están? Voy a ordenarlo Por orden Voy a poner esto aquí Primero de todo Aquí arriba Por clase Por nombre Por nombre Vale Súper repelente Aquí ¿Cuántos tengo? Veinte Perfecto Vale Pues Ahora sí Ahora sí que va a dar gusto Andar Lo único que no sé Por dónde ir De hecho voy al mismo sitio Así que voy a ir por aquí Hola ranger Ahora sí que no sé Por dónde ir Porque esto sí que no va al mismo sitio Creo Pero creo que es por abajo Porque Es decir Por la derecha Porque por Por abajo Te vas donde el tío ese Que no te deja pasar Del roguenrola Para ganar un tío Con cuatro roguenrola Eso me da la gana Pero luego no puedo Volver atrás creo A lo mejor sí ¿Quién sabe? A ver Vibraba Y esta cosa Tendrá Terremoto Tendrá vivo Algo por el estilo A ver ¿Qué pasa? Al rescate Suerte que no prende Lanzayers Hostia Si que prende Lanzayers Vibraba Pero no lo va a tener A lo mejor sí Espero que no A ver Chirreo No Vale Joder Tendrá Tendrá Y la tigazo No me da la gana De gastar el hilo bola Tiene tierra viva No me da Absolutamente Nada Dado que no tiene Golpe crítico Evidentemente Eso no podría ser Un daño De un tierra viva Totalmente normal Encima de un vibrao No de un flygo No de un vibrao Aquí tiene un ataque Especial de mierda De mierda tampoco Pero no es No es bueno Un ataque especial Tengo que decirlo A ver Gligar Matigazo Tiene mucha defensa Gancho alto De verdad Sky a perca de Gligar Y ahora espero que Pueda tener persecución Esta cosa Debe ser que se muera solo Vamos a ver Que es a un crítico Que ya me Me acabaría de tocar Los huevos Y si Esta cosa Prende persecución Por nivel Si no mal recuerdo Y de vuelta Vale Se va a morir solo Se me ha Relantizado esto Pero bueno Me los voy a dejar Ver como se muere Y voy a volver A pasar el video Si En principio Se me había solucionado No se porque ha pasado esto Pero bueno Gracias Esto siempre me da Envaya Ahora que lo pienso Eh Vale Ahora la cuestión Es por abajo O por la derecha Creo que tendría Por la derecha Y así Se cae el camino Directamente No quiero perder Mucho tiempo Que digamos Por aquí ¿Dónde voy? Si se puede saber Voy donde esos Pero luego puedo volver Bueno Ahora ya no Evidentemente No Espérate Espérate Si puedo volver Pues voy por aquí A ver Está el tío De la Rubien Rola Ah no Está Ah Había una Pokeball Ahí Vale Pues nada Vamos a acabar Con esta gente Vamos a llegar Donde tenemos Que llegar Y vamos a A dejar el capítulo Pero quiero llegar Donde tengo que llegar Que es fuera de la Fuera de la Fuera de la cueva Todo esto No puede tocar Absolutamente Con nada Onix Con las fallamas No le daría mucho daño Con Plaguejo Le tiene que tener No toca Así que vamos a hacer Un cambio rápido Vamos a meter a Pincho Vamos a tirar un Un Shurf Bien riquito Para que Onix Se la come Roca afilada Que va a fallar Por suerte Después de haber hecho Mucho daño Esa roca afilada Nos va a ganar En velocidad De la Onix Además Pero bueno Onix no es ofensivo Vale Tiene una defensa De la hostia No tiene robustez Tampoco Este Y Leiron Que tampoco Este si que puede tener Robustez También como el Onix Pero no lo va a tener Seguramente ¿Por qué no lo ponéis Robustez De vuestros Pokémon Es de las mejores habilidades In game Gracias Encima de tonta Me da una valla Mira Es que rubia Vale Eso Ha sido un poco ofensivo No la verdad es que No quiero pasar No Primero voy a meter a este No sé si tengo Una suscriptora Sí Unos suscriptores Sí que tengo Pero espero que no sea rubia Y si lo es Es una broma Vale No No te ofendas Porque No tengo nada En contra de eso La verdad Es un Solo es un chiste Bastante Bastante Antiguo Y popular A ver Con roguenrogas A ver Este si que va a tener robustez Porque todos los de los juegos Lo tienen Como uno lo tenga Ya es para pegarlo A ver Surf Este si Evidentemente Me voy a meter las rogas Lo cual me da igual Y para no gustar el surf Voy a tener un doble rayo Nada Este combate es totalmente Intrascendente Así que puedo ir tirando el surf Y lo que me voy haciendo Que me voy a hacer un ataque De nada Tormenta arena en este caso Me voy a ir quitando poco a poco Pero bueno Por lo demás Nada de nada Doble rayo Troven rola muerto Y no voy a cambiar De hecho No creo que vaya subiendo niveles Ah no Espérate Podría meter a los chinchinos Y no voy a tirar Recurrentes Si se le Uh Roca filada Si se le De hecho No Digo que de hecho Pues Pues como se llama Le peto la robustez Si Y va pillando experiencia Roca filada No me sale crítico Perfecto Ah Dejame salirme mierda En el ordenador Da igual Lo que se haya solucionado Doble rayo Y ahora si que meteré El momento al chinchino Y tiraré un recurrente A ver Cambiar Chinchino que nivel está 45 45 46 43 Ah Me tenga este Y tirar un par de De latigazos Uno Tormenta arena No Creo que meteré Una Teneré una Girobola Para no gastar Un latigazo Ya está Muerto ¿Me vas a dar algo? Ay no me das Nada Desgraciado Es decir Me vas a perder El tiempo Para luchar Contra un tío Que no me va a dar Nada En fin Vamos a No hemos puesto La bici En todo el Todo el capítulo Solo para salir De donde estábamos A ver Vamos a ir por aquí Que aquí hay una Una pokeball Y vamos a volver De donde estábamos Para poder Ir hacia la salida De De esta mierda De cueva Si que quiero usar Otro Si Eh ¿Por donde era? Tío Por aquí Perfecto Y ahora creo que Hay un entrenador Que lo he visto Desde arriba Y no sé Quien tengo de primero Ups Suerte que no me ha visto Tengo pincho Eh Espero Me voy a confiar Espero y deseo Que esta vez Si que tengo Un pokemon de tipo lucha Como me salgo Un pokemon de tipo Es que han salido Es que han salido Es que ha sido un pokemon De tipo bicho Me la he jugado mucho Si no me da la cara Y ya está Pero pues Hercos por ejemplo Me Me jode a los dos Porque me puede pegar Con a bocajaro también Es crafty Vale Un pokemon de tipo lucha Pero no puedo tocarlo Hostia puta Tipo ada Por favor Moonblast Por favor Claro yo ¿Qué hago Contra este tío? ¿Qué le hago? ¿Cómo lo mato? Voy a ir con trota A ver si puedo hacer Algo con lanzallamas Pero con lo otro No puedo hacer nada Triturar A ver Sobre todo que tampoco Tiene el mejor ataque Del mundo Y ya está Pero si que es bastante Vulky Eso si Es crafty Se usa mucho Nubel que hace Por intimidar Y por eso Y porque tiene Puño de laje Para recuperar La cara de susto Me da igual Tengo stream speed Así que te meto Otro lanzallamas Te dejo tocado Y con stream speed Vale Si me vas a hacer Otra cara de susto Pues nada No Me he equivocado Menos mal Que ha vuelto Sarkar a susto Solo me pasa Por ir rápido Pero bueno Es que estos cometes Son muy inútiles A ver Aquí no puedo trabar Porque ya representa Que ha atrapado Dentro de la cueva Lo que sí que hay aquí Es una pokeball No es que hay un corazón En este caso ¿Y aquí abajo Hay algún objeto? ¿Hay algo? No hay nada Vamos a salir de aquí De una vez Y vamos a terminar El capítulo Tururururú ¿Y aquí para dónde voy? Con curiosidad Ah, necesito fuerza Pues nada Entonces Adiós Es que no quiero ponerle fuerza A nadie Lo veo muy inútil Hay una persona por eso Pero me da para luchar Contra ella Es que No me gusta usar M.O.S. Menos un random block A ver Craftel Sí que se puede usar Pero como es un craftel Otra vez Es que soy tonto Voy a pedir un pokémon rápido Para poder huir En este caso Bueno, es que No sé qué nivel va a estar Pero bueno Voy a intentar huir Con esto Sí En este craftel Si fuera un double belt Creo que sí Podría trabarlo Porque Es un pokémon Pues aparte ¿No? Como en los Como en los ¿Cómo se llama? En eso que hay En la Se ha roto muy bien No, 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 no No, 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 no Calcio Vale En la Los cachos de árbol Que puedes entrar Para Recoger un poco Un objeto En este caso Creo que se acaba aquí Creo que se avanza Uno o dos pasos más Me parecerá El barco de Team Plasma Así que voy a dejarlo aquí Y nada Espero que os haya gustado Le like, suscribiros Comentad Y nos vemos en el siguiente Adiós